Hola a todos chicos y chicas, la tendencia en guantes de portero ha cambiado totalmente. Hasta hace muy poquito querían todos los porteros guantes muy armados. El guante cuanto más lates en el dorso, cuanto más lates en la palma, mucho mejor, más tecnología en el cierre, pero a la tendencia se invierte. Nike ha lanzado el Mercurial Touch y a la tendencia es todo lo contrario, guantes simples, guantes minimalistas. Así que, top 5 de los mejores guantes ultraligeros. Empezamos con una de las marcas que cambió todo, Adidas y el Predator Pro. Adidas fue, con el modelo Ace, la primera marca que empezó a reducir piezas de la zona del dorso. Quizás el modelo Predator ya se ha quedado algo anquilosado, es Predator, tampoco necesita ser ultraligero, pero sí que está dentro de la línea de guantes muy ligeros, pero quizás es el más armado debido a todas las inserciones de goma Predator que tiene en la zona del dorso. De cada uno de los guantes voy a decir pros y contras. En el caso del modelo Predator, el Pro es el fenomenal corte negativo que tiene, quizás es uno de los mejores guantes que trabajan en corte negativo. La mayoría de los porteros Predator usan corte negativo, no IR, GA, etc., con lo cual lo han trabajado muchísimo. La contra, el material de Prime Knit para el dorso quizás no es el mejor material, está muy bien para el calzado, pero no es el material más elástico y más flexible. Por lo tanto, quizás es un puntito más incómodo que el anterior modelo Ace. Vamos a por el número 4 de la lista, H.O. Soccer Supremo Pro, un guante que acaba de salir al mercado, probablemente es uno de los más recientes de la lista. H.O. Soccer se suma a esta tendencia y saca un guante sin ninguna pieza de látex en todo el dorso. Como podéis ver, únicamente es un material similar al neopreno, que no es exactamente neopreno, con un sistema de impresión con gel en la zona del despeje de puños y en la zona del logo para poder tener algo de grip y algo de decoración. Como digo antes, pros y contras. Los pros, el látex Aqua Fórmula que monta en La Palma. Aqua Fórmula es el compuesto top de H.O. Soccer, que nos lleva en años, no es un látex especial para agua, pero sí que destaca su rendimiento en agua, que realmente es donde diferencias un guante con látex top de un guante con un látex un poquito más simple. Como contra, nos vamos a la muñequera. La muñequera tiene una parte elástica en la zona trasera, podéis ver aquí, y una zona sin elástico en la parte del dorso. ¿Qué ocurre? Que esta zona no es elástica, no se ajusta totalmente y a pesar del cierre elástico que da dos vueltas, vais a notar, salvo que tengáis una muñeca muy muy ancha o os la vendéis, etcétera, etcétera, vais a notar holguras entre la muñequera y vuestra muñeca. Es un hándicap mínimo, pero al final es un hándicap que entraría dentro de la contra del guante supremo, todo de H.O. Soccer. Vamos a por el número 3, entramos en el pódium, metemos un guante de la marca ULSPOR, el Tension Super Grip Reflex. Tension es la grandísima novedad de ULSPOR, lo veréis súper recargado, pero que no os lleve a error, está muy recargado en estética, porque realmente es un guante lleno de características, de tecnologías, etcétera, etcétera, pero puesto en la mano es un guante extremadamente ligero, ¿por qué? Por los materiales que utiliza todas estas, este látex encapsulado que podéis ver aquí está relleno de aire, con lo cual la sensación de guante liviano, de sutileza es total. Características de este guante ya las tenéis en la review, voy a hablar como he dicho antes de los pros y de los contras. Los pros a nivel técnico es el guante más completo del mercado, cada parte del guante que toquéis, tanto en la palma como en el dorso, los materiales internos de la zona muñequera que tiene como unas inserciones de gel, todo, todo, todo es tecnología pura y dura, además tecnología útil, no tecnología para la galería, donde dices, bueno, metemos estas cosas aquí, recargan el guante y le dan más apariencia, pero no aportan nada. No, cada cosa que lleva el guante Tension Green de ULSPOR aporta. La parte negativa, la contra, el precio, evidentemente cuanto más carguemos el guante de tecnologías, pues más aumenta el precio, el ULSPOR va a tope y es probablemente uno de los guantes más caros del mercado. Es un precio que merece la pena, porque realmente está aportando cosas diferentes, pero evidentemente hay que pasar un peaje que a lo mejor no todos estáis dispuestos a valorar. Vamos a por el número 2, uno de los guantes que más me ha sorprendido esta temporada, el REUCH Pure Contact G3 Fusion, el nombre es complicado de pronunciar, pero luego todo lo demás es súper sencillo, ¿por qué? Porque es un guante perfecto para los que buscan un guante ligero, pero que realmente tengan una sensación de tener un guante puesto. ¿Y a qué colabora todo esto? Pues el sensacional LATEX G3 Fusion, montado con un corte muy novedoso para REUCH, que tiene roll finger en la yema y corte negativo en el resto del guante. Lo dicho, para mí es el guante top, el descubrimiento de esta colección. Vamos a hablar de los pros, serían muchos, voy a quedarme solamente con uno, solamente con uno por no irme demasiado ya, que es el nuevo concepto de LATEX Fusion. ¿Qué significa Fusion? Pues que mezcla tres tipos de látex. La zona que veis naranja es la base del guante, es el LATEX G3, el látex típico de máxima adherencia de REUCH, látex muy natural, mucho agarre en seco y mojado, etcétera, etcétera. Vamos a los puntitos azules, esto es látex especial para agua de REUCH, con lo cual nos va a dar un puntito de absorción y amortiguación en cada una de estas partículas. Y el látex negro es el látex especial para terreno duro. Muy poquito látex para terreno duro, con lo cual tampoco vamos a perder nada de grip, pero sí que vamos a tener zonas un poquito más resistentes, que son las que van a soportar toda la abrasión. El concepto me parece brutal y la puesta de largo, yo que ya lo he probado, es realmente muy funcional. La contra, pues vamos a hablar también del sistema de cierre. Es muy complicado hacer un sistema de cierre perfecto, cuando tenemos un guante tan ligero que es una sola pieza sin nada de látex. Por tanto, quizás esta pequeña tira no llegue a ajustarnos el guante, todo lo que nos gustaría, así que vais a tener que completarlo con un buen vendaje y saber que el guante no se va a ajustar bien a la zona de la muñeca. ¿Es realmente una contra real? Yo os digo que no, porque el guante es tan ajustado y tiene un corte slim tan trabajado que realmente si REUCH hubiese decidido prescindir el cierre, tampoco hubiese pasado nada. Por tanto, es una contra, por decir algo malo de él, pero realmente es uno de los mejores guantes que podéis tener en cuanto a ajuste. Vamos a por el último guante, a por el número uno. Vamos a hacerle espacio además, porque no quiero que os perdáis ningún detalle de él. Es quizás el guante que ha provocado toda esta tendencia. Se trata del guante Mercurial Touch de Nike. Un guante de una única pieza que por primera vez prescinde del cierre. Puma había hecho algo parecido con un guante donde nos daba opción de tener o no tener cierre, pero jamás un guante había prescindido total y exclusivamente de ninguna otra pieza que no sea dorso y que no sea palma. Yo lo he probado, me habéis hecho mil preguntas sobre él y haremos test de campo, haremos una review, haremos muchas cosas para que sepáis todas las características de este guante. Simplemente dos pinzadas. Realmente es un guante súper funcional. A la gente que le guste el guante ultra ligero va a tener una respuesta perfecta con el Mercurial Touch. Eso sí, es un guante extremo. Significa, si estás hablando de guantes ligeros y la ida es un poquito menos, estos con un recarga de tecnología, aquí está todo llevado al extremo. Así que como no os gusten los guantes muy ligeros, yo os diría que os olvidaseis de él. Vamos a hablar de pros y contras. Los pros, evidentemente es la construcción seamless perfecta. El guante ajusta como una segunda piel. Me generaba muchas dudas el sistema de ajuste del cierre. La tecnología IMAX de Nike lo hace perfecto. El ajuste del guante es perfecto. El mejor del mercado. Aquí sí que lo digo con la boca muy grande y si lo escribís, escribís en mayúsculas. El mejor ajuste del mercado. Las contras. Es un guante excesivamente específico. Es decir, como es tan, tan, tan extremo, solo os va a gustar a los que os gusten los guantes muy ligeros. A los que os gusten los guantes armados o los guantes con concepto clásico, ir a una tienda de Football Emotion, probaos el Mercurial Touch. Pero yo os recomiendo que no os lo compréis porque realmente vais a sentir que no tenéis guante puesto dentro de la mano. Al contrario, si sois guantes, por todos los que os gusten los guantes muy ligeros, este es vuestro guante. Descartad el resto de opciones y tirados a por el Mercurial Touch porque no es un guante para la galería, no es un producto de marketing, es un guante ultra ligero con un rendimiento máximo. Estas son mis 5 apuestas de los guantes ultra ligeros que van a petarlo en 2018. ¿Por qué? Porque esta es la tendencia. Se acabó el guante armado, se acabó el guante tosco, el guante que nos proteja la mano como si llevásemos una armadura, guantes con protecciones, todo fuera. Esto es lo que se lleva a partir de ahora. Esto es lo que van a llevar los principales porteros que disputen el Mundial de este verano. Y este es el orden en el que, según mi opinión, los valoro. Chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo.